Bueno, es un asunto que tenemos que revisar con detenimiento, porque hacer una triangulación de una solicitud que se plantea al Congreso del Estado y que los apoyos bajan, por eso es una fundación, y que los entrega el propio titular del Congreso, es amerita un estudio a fondo. En lo personal voy a plantear el asunto a la representación jurídica del PRD en el IPCP, para que si se encuentran elementos legales y elementos suficientes, en que de alguna denuncia vale la pena que se realice y evitar este tipo de triangulaciones, porque es de dominio público que fundaciones, asociaciones civiles, son figuras en que se monta el PRI para ser proselitista del Estado. ¿Qué función tiene esta empresa María Maritana? María Trinitaria. Perdón, ¿qué función tiene aquí en el Congreso del Estado? ¿Usted tiene un búnker de campañas para diputados en el caso de José Carlos Ocaña? Bueno, mira, yo tengo entendido que desde el año pasado, el Congreso del Estado firmó un convenio con esta, no sé si sea fundación o asociación civil, para obtener productos a mitad de precio y sean gestionados ante ciudadanos en general. Quiero comentar que en lo personal como legislador he hecho trámites ante la dirección correspondiente del Congreso y raras veces nos dan respuestas. Yo he canalizado a los ciudadanos tabasqueños hacia ese programa y no hay respuestas, pero sí me entero que cuando los diputados del PRI hacen trámites en la materia, los recursos o los apoyos con mucha celeridad son entregados. Ahí queda la reflexión. Sí hay un convenio, tengo entendido, con esa fundación María Maritana Trinitaria, pero repito, con dados cargados, donde se apoyan más o menos los dados de quienes estamos en este Congreso. Hoy la primera esencia del anuncio, que es que usted ya tiene al 100% de la institución. Pues ojalá a la brevedad posible lo informe al Consejo General, porque existe el compromiso en el acuerdo correspondiente de que una vez que se tenga concluido el trabajo de redistribución, este deberá ser informado al Consejo General del Instituto. Ojalá lo haga a la brevedad posible para que los partidos políticos y su representación tengan la capacidad de hacer las observaciones y comentarios correspondientes, que el derecho proceda. No hay variedad de valores para la administración, porque todos ya estamos a días de... Hay que revisar ya en qué termina esto, la metodología empleada, los resultados que pretenden que ellos sancionar ahora, pero evidentemente sí es un trabajo hecho al acuerdo. Eso no hay ninguna duda. Al cuarto para las doce del proceso electoral. Bueno, vamos a participar el señor Noyefe del Congreso de la Biclada, del PRD en el Congreso de la Biclada, porque es el presidente que es preocupante. ¿Cómo ya inicia el proceso electoral? Bueno, quiero comentarles que desde la semana pasada la fracción parlamentaria del PRD acreditó ya ante el Consejo a un servidor como representante de la fracción y me va a acompañar en esa encomienda la magistrada Claudia Bocortes como representante suplendido del PRD en el IEMPCT. De tal manera que ya fuimos debidamente acreditados y en la próxima sesión de Consejo vamos a ser presidenciales. Oiga, por un tema de las denuncias... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!